Tira de la Parque Tira de la Parque Estaba pegada a la Autopista Que guay Gracias. 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 Voy a dejar que se enfríen. Yo no sé por qué hacen... Bueno, sé que no es un polígono, pero vamos, es una zona de polígono. Ya podrían hacer la calzada así, ¿sabes? Más ancha. A mí me encanta ponerme al lado de algún árbol, me da mucha paz. Si quieren multar en algunos casos, o al menos cerca, en una ciudad, pues lo pueden hacer porque te va a decir, el vehículo sobresale de la delimitación del parking, ¿ves? Sí, me ha pasado. Algún vecino, bueno, algún vecino cabrón, como siempre hay, ¿sabes? Le quitaba yo las vistas al descampado y llamaba a la policía y pues eso. Pues sí, pues sí. Así quedó. Mañana descargaremos. Ahí para la derecha. A la derecha en un ratito. La gente que guarra es... que poco respeto. ¿Qué? ¿Los vecinos. Mat. Dos. 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 Sí. Ya, adelante. ¿Ya? Ya, ahora me vas otra vez. Espera. Espera, es donde estáis vosotros, ¿no? Sí, claro. Vale. ¿Qué? Es lo directo. A ver, no, apenas veo una caca, ¿sabes? Ahí, en la del silencio. Al silencio. Al silencio. No, esto es el. En el silencio. 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 Ahí está. Así, así, por lo recto. Ahí, 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 ahí. Conectarlo. Mételo, mételo. Así. Gira, gira, gira. Por lo que va a hacer puta madre. Gira, gira. Giro. Así, así. Te vida, una cámara. Paz. Chau, sí. Paz. Chau. Paz. Chau. Paz, paz. Chau. No se, no se, no se, no se, no se, vale, vale, está apagado por la decisión. Mira, cuando daba el giro, como os puse la cámara mirando para ese lado, pues nos pude enseñar también el lado izquierdo, que al venir para acá metiéndome así, ¿no? La caja entonces se abre de ese lado, entonces yo estaba pasando con la caja, relamiento esa esquina. Entonces lo que hice fue intentar poner recta la tractora cuando vi que ya se acercaba aquí, o seguir cruzándola un pelín más hasta pasar y después rectificar, pero bueno, como iba bien desde la primera, pues todo bien. A ver qué cara tengo. Me compliqué bastante, bueno, bastante, lo hice bastante bien y rapidito, no tarde mucho, bueno, por las buenas indicaciones y todo, ¿no? Pero bueno, en teoría me podía haber ido dar la vuelta y hacerlo desde la izquierda, ¿sabes? Pero bueno, ah, y también mencionaros, ¿no? Lo que estaba hablando ayer, lo de la carga, que puedes encontrar las mismas cargas del mismo sitio, al mismo destino y con diferente precio, ¿por qué? Porque uno lo vende a través de otra agencia, el otro lo vende a través de no sé qué, y pues cada agencia cobra lo suyo, hay de las que cobran 200 para arriba y hay de las que cobran 200 para abajo. Entonces, depende de quién posea, con quién contrates, ¿no? No, sí que salgo, sí que salgo, ¿no? ¿Sí? Claro. Claro, pégate más de aquí. Ya lo abrí, me abrí antes. Ay, no, si me hace así. Vale, chupíes. Vale, rumbo a la segunda descarga. ¿Has ido cuánto? No tardo mucho, máximo una hora, creo. 45 minutos. Al final no le dice que se mueva, pues, se le dice que le pongo, le tringa ahí y le tira. Y ya está. Al lado de ese colchón hemos dormido a noche. No, sí, sí. Es lo que piensas. No, sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el interior tiene 2,70 desde la plataforma hasta arriba. Sí, pues puedes elevarla. Exacto. Y se puede elevar, ya sabéis, como los ganchitos, como mostré en vídeos anteriores. Dependiendo de los remolques se pueden levantar de maneras diferentes. No todos se pueden levantar, ¿eh? Ah, pero sí puede, no hace falta abrir los dos lados. No, 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 no está en la mitad. ¿Ah? Está en la mitad. ¿Quién? Este. Este está en la mitad. Ah, sí. Voy a ver si puedo tirar de él. ¿Tú crees que pueda? Sí, de coño. Se me va a venir encima, verás. Sí, pesa poco, pero tampoco. A ver. No para tanto. Sí, sí, pesa poco, pero no para moverlo. Qué malo el hombre, ¿no? Sí. En abundancia, todo me sale bien dicho. Vamos a intentar, voy a ver si puedo tirar, ¿no? Yo puedo tirar. ¿Quiere tirar de ella de ahí? ¿Lo tiras tú? Sí, sí, yo te voy a grabar, aquí. Yo normalmente, ¿sabes cómo lo hago? No. Muchas veces, la agarro aquí, la forqueo aquí, le doy una vuelta, agarro. Claro, claro. Hecho. Claro. Dice que cuando cumplen los 30 se mueven malísimos. Yo no puedo meterse de ahí. No, no, no. Está dos años y el mismo, ya le queda poquito. Ya sabes, hay que cambiar. Lo siento, yo no he... Joder. No, no, ya no. Tiene que sacar el otro, ¿no? Que mierda de dinosaurio. De dinosaurio. De enfermedad, ¿eh? Ni el tirado sabe, rey. 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 Ya sí, que no le gusta nada. Ya sí, el tirado sabe. Ya no queda, ¿no? Ah, sí, queda uno. No quiero irme para Gijón Para no abrir el otro lado Como no tienen pistas largas Pues tiramos con La slinga O la cincha Y así evitamos abrir el otro lateral Creo que nos va a dejar aparcar el camión Para ir a ver Gijón en un par de horas Porque tenemos una carga a las 3 Bueno gente Bienvenidos a estos lares Y nos vemos en un próximo vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre me despido Nos vemos en un próximo vídeo Chau chau